El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. Lo que sucedió con sus mujeres a un emperador y a Álvar Fáñez Minaya. Cuento número 27. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le dijo Patronio, tengo dos hermanos casados que viven su matrimonio de manera muy distinta, pues uno ama tanto a su esposa que apenas podemos lograr que se aparte de ella un solo día. Y no hace sino lo que ella quiere. Y aún antes, se lo consulta. Del otro, sin embargo, os diré que nadie puede lograr que vea a su mujer ni que entre en la casa donde vive. Como estoy muy preocupado por el comportamiento de los dos, os ruego que me digáis la forma de poner fin a esta situación tan extremosa. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, por lo que me decís, vuestros dos hermanos están muy equivocados, pues ni uno debería demostrar tanto amor a su esposa ni el otro tanta indiferencia. Probablemente su error depende del carácter de sus mujeres y así querría contaros lo que sucedió al emperador Federico y a Álvar Fáñez Minaya con sus esposas. El conde le preguntó lo que había ocurrido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, os contaré primero lo que sucedió al emperador Federico y después lo que ocurrió con Álvar Fáñez, que son dos historias distintas y no pueden mezclarse. El emperador Federico casó según su rango con una doncella de alto linaje, pero no era feliz, pues antes de casarse no se había enterado de su mal genio. Después del matrimonio y aunque ella era buena y honrada, comenzó a mostrar el carácter más rebelde y más disco lo que pueda imaginarse. Si el emperador quería comer, ella ayunar. Si el emperador quería dormir, ella levantarse. Si el emperador le tomaba afecto a alguien, ella le demostraba antipatía. ¿Qué más os diré? Cuanto le agradaba al emperador, le desagradaba a ella. En fin, hacía todo lo contrario de su marido. El emperador soportó aquella vida algún tiempo, pero viendo que de ningún modo podría corregir a su esposa, ni con sus advertencias, ni con las de otros, ni con amenazas, ni con ruegos o halagos, y viendo también la áspera vida que le esperaba y el daño que le traería a su reino la mala condición de la emperatriz, fue a ver al papá y le dijo lo que pasaba y el peligro en que se encontraban su pueblo y él por el pésimo carácter de su esposa, la emperatriz. El emperador pidió al papá que, si pudiese, anulara el matrimonio, aunque él sabía que era imposible según la ley de Dios, pero tampoco podían vivir juntos por el carácter áspero de la emperatriz. Como no encontraba otro remedio, el papa le dijo al emperador que encomendaba la solución a su buen entendimiento, porque no podía dar la penitencia antes del pecado. El emperador se despidió del papa, se volvió a su casa e intentó corregir a la emperatriz con halagos, amenazas, advertencias y con cuantas maneras parecieron bien a él y a todos los suyos, sin que nada diera resultado, pues, cuanto más le insistían para que cambiase, tanto más áspera y desabrida se mostraba a ella. Cuando vio el emperador que no podía alterar la condición de su esposa, le dijo un día que quería ir a cazar ciervos y que se llevaría un poco de la hierba con que envenenan las flechas para matarlos, dejando el resto en la casa para otra cacería. También le dijo que por nada del mundo se pusiese aquellas hierbas sobre sarna, pústula o herida que sangrase, porque era tan fuerte su veneno que no había nadie a quien aquellas hierbas no provocasen la muerte. El emperador tomó otro un cuento muy bueno y muy eficaz para las llagas y delante de ella se lo aplicó en aquellas partes del cuerpo que no estaban sanas. Ella y cuantos allí estaban vieron que enseguida quedaba curado. Le dijo después a su esposa, en presencia de numerosos cortesanos y de otras personas, que se diese de aquel un cuento en cualquier llaga que tuviera. Y dicho esto, tomó la hierba que necesitaba para envenenar las flechas y se fue a cazar ciervos. Cuando el emperador hubo partido se puso la emperatriz colérica y comenzó a decir, ¿Ves lo que me dice ahora el falso del emperador? ¿Cómo sabe que mi sarna no es como la suya? Me dice que me aplique el ungüento que se ha dado él, porque así yo no podré sanar. Pero del otro ungüento, que es el más indicado para mí, me dice que no debo darme. Mas por darle pesar, yo me untaré con él, y cuando vuelva, me encontrará sana. Estoy segura de que nada le molestará más. Por eso lo haré. Los caballeros y las damas que la acompañaban le rogaron y suplicaron con lágrimas en los ojos que no lo hiciese, y le decían que tuviese por cierto que moriría si se aplicaba a aquellas hierbas. Mas, a pesar de sus ruegos, no lo quiso hacer, tomó las hierbas y se dio con ellas en las llagas. Y al poco tiempo, le aparecieron los primeros síntomas de muerte. Si ella hubiera podido, se habría arrepentido de lo que había hecho, pero ya no le quedaba tiempo. Así murió, por su carácter díscolo y rebelde. Mas a don Álvar Fáñez le sucedió lo contrario, y así os contaré lo que le ocurrió. Era don Álvar Fáñez, un caballero muy justo y muy honrado, fundador de la villa de Iscar. Y un día fue a ver al conde don Pedro Ansúrez, que vivía en Cuellar con sus tres hijas. Después de haber comido, le preguntó el conde a Álvar Fáñez a qué se debía la sorpresa y el placer de su visita. Álvar Fáñez le contestó que venía para pedirle a una de sus hijas en matrimonio, pero antes quería hablar con ellas, conocerlas y elegir a la que más le gustara. Viendo el conde que Dios le favorecía con este casamiento, le dijo que tendría mucho gusto con que todo se hiciera así. Don Álvar Fáñez se quedó a solas con la hija mayor, y le dijo que si ella aceptaba, le gustaría tomarla por esposa, pero antes debía saber algunas cosas muy importantes sobre su vida. Lo primero, que él ya no era joven y que, por las muchas heridas sufridas en las batallas en que había luchado, tenía tan débil la cabeza que, por muy poco vino que bebiese, perdía el juicio y se ponía tan violento que no sabía lo que decía, habiendo llegado incluso a maltratar a algunas personas con tanta furia que al volver en sí se arrepentía de haberlo hecho. También debería saber que, cuando estaba dormido, no podía controlar en la cama sus necesidades y tantas cosas como esta, le dijo que ninguna mujer, aunque no fuera muy inteligente, podría sentirse bien casada con él. Cuando le oyó decir esto la hija del conde, le contestó que el casamiento no dependía de ella, sino de sus padres. Después se alejó de Don Álvar Fáñez y volvió junto a su padre. Este y su madre le preguntaron qué deseaba hacer y, como la hija no comprendió bien la prueba a la que la sometió Don Álvar Fáñez, le contestó que prefería la muerte, a casarse con él, por las cosas que le había dicho. El conde no quiso referírselo así a Álvar Fáñez, sino que le respondió que su hija aún no deseaba contraer matrimonio. Don Álvar Fáñez habló después de esto con la hija mediana y ocurrió con ella como con la mayor. Después habló con la tercera, a la que dijo las mismas cosas que a sus hermanas. Ella le respondió a Don Álvar Fáñez que daba gracias a Dios por este casamiento. También le dijo que si el vino le sentaba mal, ella lo encubriría de las gentes y nadie lo notaría. Y también le dijo que, aunque él se sintiera viejo, no por ello renunciaría a la felicidad y al honor de ser su esposa. Y sobre lo que dijo de su mal carácter y de sus golpes a las personas, le contestó que no debía preocuparse porque ella no le daría motivo. Y si alguna vez la maltrataba, lo llevaría con resignación. Y a todas las cosas que Don Álvar Fáñez le dijo, le supo responder tan bien que el caballero quedó muy contento y dio gracias a Dios por haber encontrado una mujer tan inteligente. Después le dijo al conde Don Pedro que quería casarse con la más pequeña de sus hijas. Al conde le agradó mucho este matrimonio y pronto celebraron las bodas. Luego Don Álvar Fáñez partió hacia sus tierras con su mujer, que se llamaba Doña Vascuñana. Llegados a casa de Álvar Fáñez, ella fue tan buena esposa y tan inteligente que su marido se juzgó por bien casado y ordenó que todos hicieran cuanto ella mandara. Esto lo hacía él por dos razones. La primera porque Dios la había hecho tan buena, tan amante de su esposo y tan respetuosa con sus decisiones que cuanto hacía y decía Don Álvar Fáñez le parecía a ella que era verdaderamente lo más acertado y tanto le agradaba a ella cuanto su marido hacía y decía que jamás lo contrarió en algo que fuera de su gusto. No penséis que hacía esto por halagarlo o lisonjearlo, sino porque verdaderamente creía y sentía que todo lo que Álvar Fáñez quería, hacía o decía no podía ser mejorado ni entrañaba ningún error. Primero por esto y, en segundo lugar, porque ella demostraba siempre tan buen juicio y tomaba decisiones tan acertadas. Además, la amaba y honraba Don Álvar Fáñez, que se dejaba guiar por sus recomendaciones pues siempre le aconsejaba y buscaba lo que favorecía la honra y provecho del conde, su esposo. Nunca pidió a su marido que hiciese algo para darle gusto a ella, sino sólo a aquello que le fuera conveniente y provechoso como caballero. Sucedió que una vez estando en su casa Don Álvar Fáñez, lo visitó un sobrino suyo que vivía en palacio con el rey y su visita le agradó mucho. Pasados unos días, le dijo su sobrino que era persona de buenas condiciones, pero que le hallaba un defecto. Don Álvar Fáñez le preguntó cuál era. El sobrino le contestó que su único defecto era hacer mucho caso a su mujer y entregarle a ella el cuidado de todos sus bienes y tierras. Don Álvar Fáñez le dijo que de allí a pocos días le daría una respuesta adecuada. Y sin decir nada de esta conversación a su mujer, Álvar Fáñez partió a caballo hacia otras tierras y estuvo allí algunos días, acompañado por su sobrino. Después mandó venir a Doña Vascuñana, saliendo su esposo, a recibirla a mitad del camino, aunque no hablaron entre sí ni tampoco tuvieron tiempo para ello. Álvar Fáñez y su sobrino iban delante y Doña Vascuñana detrás. Fueron cabalgando así y al rato Álvar Fáñez y su sobrino vieron gran cantidad de vacas. Y dijo Don Álvar Fáñez, ¿Has visto, sobrino, qué yeguas tan hermosas hay en estas tierras? Al oír esto, su sobrino quedó muy sorprendido y pensó que su tío se lo decía en broma. No obstante, le preguntó por qué decía que eran yeguas si bien se veía que eran vacas. Entonces Álvar Fáñez se asombró mucho y dijo a su sobrino que pensaba que había perdido el juicio, pues estaba muy claro que aquellas eran yeguas. Además, cuando el sobrino vio como su tío lo afirmaba una y otra vez con absoluta seriedad, quedó aterrorizado y pensó que sin duda se había vuelto loco. Don Álvar Fáñez siguió manteniendo sus afirmaciones hasta que llegó Doña Vascuñana, que venía tras ellos. Al verla, Don Álvar Fáñez le dijo a su sobrino, Mirad, sobrino mío, por ahí viene mi esposa que dirimirá esta discusión. Al sobrino le pareció esto muy bien, por lo que al llegar su tía le dijo, Señora, mi tío y yo estamos discutiendo, pues él dice que estas vacas son yeguas, pero yo digo que son vacas y tanto hemos porfiado que él me toma por loco, aunque yo creo que él ha perdido el juicio. Por favor, señora, juzgad quien dice la verdad. Cuando Doña Vascuñana oyó decir esto a su sobrino, aunque a ella también le parecían vacas, pensó que si su marido decía que eran yeguas no podía estar equivocado, y por tanto tenían que ser yeguas, aunque todos afirmaran lo contrario. Por eso dijo a su sobrino y a todos los presentes, Por Dios, sobrino, cuánto siento lo que decís, pero esperaba de vos que tanto tiempo habéis estado en palacio, mayor cordura y sentido común, pues demostráis falta de juicio e incluso de vista, si confundís yeguas con vacas. Luego Doña Vascuñana le comenzó a demostrar que, por la forma, el color y otros muchos detalles, eran yeguas y no vacas, y que su tío no podía estar equivocado ni de palabra ni de pensamiento, y así era cierto lo que decía. Tanto lo aseguró ella, que su sobrino y los presentes comenzaron a pensar que eran ellos los confundidos y que las vacas eran yeguas, según decía Don Álvar Fáñez. Ocurrido esto, sobrino y tío siguieron camino adelante y vieron gran cantidad de yeguas. Entonces dijo Don Álvar Fáñez a su sobrino, ¡Ja, ja, sobrino! Estas son las vacas, y no las que vos decíais antes, que eran yeguas. Cuando el sobrino lo oyó, dijo a su tío, Por Dios, tío, si vos estáis en lo cierto, el diablo me ha traído a mí estas tierras, porque si es verdad que son vacas, yo habré perdido el juicio, pues estas serían yeguas en cualquier lugar del mundo. Y Don Álvar Fáñez comenzó a porfiar que eran vacas. Y así estuvieron, hasta que llegó Doña Vascuñana, a la que contaron lo que afirmaban su marido y el sobrino. Aunque a ella le parecía que el sobrino tenía razón, en ningún momento pensó que su marido estuviera equivocado, ni que pudiera ser verdad otra cosa distinta a la que él afirmaba. Por ello comenzó a buscar argumentos para demostrar que era verdad lo que afirmaba el marido, y encontró tantos y tan concluyentes que su sobrino y los que allí estaban pensaron que su razón y sus ojos les hacían confundirse y que estaba en lo cierto Don Álvar Fáñez. Y así pasó por esta vez. Tío y sobrino siguieron caminando hasta llegar a un río donde había muchos molinos. Mientras los caballos bebían, comenzó a decir Don Álvar Fáñez que las aguas de aquel río corrían hacia su nacimiento, y que aquellos molinos recibían el agua en sentido contrario. El sobrino de Álvar Fáñez se tuvo por loco cuando le oyó decir esto, porque pensó que, si ya se había confundido con las vacas y las aguas, también lo estaría ahora al pensar que el río discurría en sentido contrario al que decía su tío. Así estuvieron porfiando hasta que llegó Doña Vascuñana. Cuando le contaron la discusión que tío y sobrino mantenían, aunque a ella le parecía verdad la opinión del sobrino, no se dejó llevar de su propio juicio y pensó que era verdad lo que decía su marido, y buscó tantas y tan buenas razones con que apoyarlo que el sobrino y todos los acompañantes creyeron que aquella era la única verdad. Y desde aquel día quedó como refrán que, si el marido dice que el río corre aguas arriba, la buena esposa así lo debe creer y decir que es verdad. Cuando el sobrino vio que con los argumentos de Doña Vascuñana se demostraba la veracidad de cuanto decía Don Álvar Fáñez y que él estaba equivocado al no distinguir unas cosas de otras, sintió pena de sí mismo y pensó que había perdido el juicio. Después de caminar largo trecho por el camino, viendo Don Álvar Fáñez a su sobrino muy preocupado y muy triste, le habló así. Sobrino, ya os he dado respuesta a lo que me dijisteis el otro día sobre lo que todos consideraban un defecto en mí por hacer siempre caso a mi mujer. Tened por seguro que cuanto hoy ha ocurrido, lo he preparado para que viéseis cómo es ella y que hago bien si me dejo llevar por sus consejos. También debo deciros que para mí las primeras vacas que vimos, de las que yo decía que eran yeguas, eran vacas como vos defendíais. Y cuando Doña Vascuñana llegó y os oyó decir que para mí eran yeguas, estoy seguro de que ella creía que vos decíais la verdad, pero como confía tanto en mi recto juicio y piensa que nunca puedo estar confundido, pensó que ella y vos erais los equivocados. Y por eso buscó argumentos tan concluyentes que os convenció a vos y a todos los presentes de que yo estaba en lo cierto. Eso mismo ocurrió con lo de las yeguas y lo del molino. Y yo os aseguro que desde el día de nuestra boda nunca la vi hacer o decir algo en su propio provecho o deleite, sino sólo lo que yo quisiere. Tampoco se ha enojado nunca por lo que yo hiciera. Y para ella cualquier cosa que yo decida siempre será lo mejor. Además, cuanto debe hacer por su estado o porque yo se lo pido, lo hace muy bien, buscando siempre mi honra y provecho y queriendo que de esta forma todos sepan que yo soy el Señor y como tal debo ser obedecido y honrado. No desea para mí ni fama ni premio por lo que hace, sino que todos sepan en qué puede servirme y mi agrado por cuanto ella hace. Creo que si un moro del otro lado del mar hiciese esto por mí, yo lo debería amar y estimar y seguir sus consejos. Cuanto más a la mujer con quien yo estoy casado. Y ahora, sobrino, os he dado respuesta al reproche que el otro día me hicisteis. Al sobrino de Álvar Fáñez lo convencieron estas razones y comprendió que si doña Vascuñana era de tan buen juicio y buena voluntad, hacía bien su tío amándola y confiando en ella y haciendo por ella cuanto hacía. Como veis, fueron muy distintas la mujer del emperador y la de Álvar Fáñez. Señor Conde Lucanor, si vuestros hermanos son tan distintos que uno hace cuanto su mujer quiere y el otro no la toma en consideración. Ello se debe a que sus mujeres llevan la misma vida que llevaron la emperatriz y doña Vascuñana. Si sus esposas son así, no debéis asombraros ni culpar a vuestros hermanos. Pero si no son ni tan buenas ni tan rebeldes como las dos de las que os he hablado, vuestros hermanos tendrán parte de culpa. Porque, aunque ese hermano vuestro que ama mucho a su mujer hace bien en quererla, debemos pensar que esa estima tiene que limitarse a sus justos términos y no más. Pues si un hombre quiere estar junto a su mujer y por ello deja de ir a los sitios y a los asuntos que le convengan, debéis pensar que está equivocado. Pensad también que si por complacerla o satisfacerla el marido no cumple lo que pertenece a su clase o a su honra, también está muy equivocado. Pero, exceptuadas estas cosas, cuanta honra, estima y confianza demuestre el marido a su mujer, le están permitidas y así deberá tratarla. También os digo que el esposo, en asuntos de poca importancia, debe evitarle disgustos o contrariedades a su mujer y, sobre todo, no debe inducirla al pecado. Pues de él nacen muchos males. Primero, por la propia maldad del pecado y, segundo, porque para desenojarla y complacerla, el marido habrá de hacer cosas perjudiciales para su fama y hacienda. Pero, al que por su mala suerte tuviera una mujer tan rebelde como la emperatriz, pues al comienzo no supo o no pudo poner remedio, no le queda otra solución sino soportar su desgracia, hasta que Dios quiera. Pero, ¿sabed que, para evitarlo uno y lograr lo otro, el marido desde el primer día de matrimonio debe hacerle ver a su mujer que él es el señor y cómo ha de comportarse ella? Pienso que vos, señor conde, siguiendo estas reflexiones, bien podéis aconsejar a vuestros hermanos ¿De qué manera han de portarse con sus mujeres? Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, pues le pareció que era verdad y muy razonable. Como don Juan pensó que estos dos relatos eran muy buenos, los mandó poner en este libro y escribió los versos que dicen así. Desde el comienzo debe el hombre enseñar a su mujer como se ha de portar. Gracias. 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 Gracias.